Como Quisiera Ver Como Quisiera Ver Como Quisiera Ver Como Quisiera Ver Como Es Que Me Baile Esta Morena Como Quisiera Ver Como Quisiera Ver Como Quisiera Ver Como Es Que Me Baile Esta Morena Como Ve Los Brazos Son Y Al Rimo De Una Culebra Y Yo La Quiero Mucho Con Ella Bailo Yo Disfruto Con Ella Gozo Me Doy Gusto Como Me Encanta Estar Con Ella Y Yo La Quiero Mucho Con Ella Bailo Yo Disfruto Con Ella Gozo Me Doy Gusto Como Me Encanta Estar Con Ella Con Ella Contigo Mi Amor Y Lo Buena Que Está Baila Moreno Como Ella Baila La Morena Como Ella Goza La Morena Sabrosa Está La Morena Como Ella Mueve La Morena Esa Cintura La Morena Que A Todo El Mundo La Morena Ella Tortura La Morena Como Me Gusto La Morena Como Ella Baila La Morena Como Ella Goza La Morena Sabrosa Está Con Sorro Van La Morena Y ahora vamos a brincar Mira como ella lo hace Brinca como una loba, mueve como ella sola 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 Brinca, chuta, loco, vuelve, voy a sol Música